Un joven barranqueño dedicado a prestar ayuda a la comunidad de escasos recursos ha llevado a cabo una campaña a todas las personas de buen corazón que se solidaricen con los estudiantes que no tienen la capacidad de estudiar a través de un computador o una tablet. Nosotros somos la Fundación Donarnos Une, venimos hace un año liderando campañas de solidaridad por los niños más necesitados de Barranca Armeja y los adultos mayores de Barranca Armeja también. Fernando Pacheco viene realizando estas actividades desde hace un año con el objetivo de obsequiar a aquellos menores de edad que no tienen el modo de sus herramientas de estudio. La invitación es para todos los amigos de Barranca Armeja que nos apoyen en una iniciativa que venimos haciendo, realizando para recolectar fondos para los niños más necesitados de nuestra ciudad. Esos niños que no tienen apoyo ninguno, esos niños que de pronto sus padres no pueden darles una tablet para sus clases virtuales. Nosotros vamos a estar haciendo una campaña, una donatón con una urna por las calles de Barranca Armeja, vamos a estar en las casas, vamos a estar en los centros comerciales, en los almacenes, para que la gente de buen corazón nos venga a apoyar, para nosotros poderles darles ese granito de arena a los niños que más lo necesitan en Barranca Armeja. Si usted está interesado en apoyar estas iniciativas que van guiadas a solventar las donaciones de materiales educativos para niños y jóvenes en el puerto petrolero, lo pueden hacer a través del número 315-645-5670.